A buen ritmo continúan las actividades en Rayuela, que en este mes de septiembre han incorporado un nuevo taller. Buenas tardes, quería contarte que además de los talleres que venimos trabajando hace tres años, incorporamos finalmente el taller de inglés. ¿Esto después de las vacaciones? Esto lo incorporamos después de las vacaciones con Miss Ercilia, un excelente seño. Miss Ercilia, ¿cómo es el taller de inglés? Bien, el propósito de estos talleres no es solamente que los chicos se diviertan, sino que de paso vayan aprendiendo. En estos talleres los chicos no tienen aulas compartidas por edad, son un grupo que son chicos de varias edades. Entonces lo que nosotros hacemos, Miss Clases, no son clases rutinarias, están preparadas especialmente para ellos, adaptadas para ellos, porque son diferentes. Como son todos los chicos, diferentes, y más porque son diferentes edades. Acá en los talleres lo que ahondamos más es estimularlos, ya sea a nivel emocional, a nivel intelectual, y juntar esas dos características, esas dos cualidades de ellos. ¿Y en este poquito tiempo qué aprendieron? Aprendieron muchísimo colores, animales, mascotas, los animales de la granja, ¿qué más? Los números. Y ahora estamos por aprender los días de la semana. ¿Hoy, por ejemplo, qué hicieron? Hoy estuvimos haciendo una rutina con colores, a los chicos les encanta jugar con esa rutina, donde ellos tienen que identificar el color y después buscar algo que tenga ese color. Las imágenes muestran diversión, aprendizaje, atención. Sobre todo atención, justamente porque los chicos están divirtiendo, están aprendiendo y están reforzando lo que ya estaban aprendiendo. Señor Laurita, además de inglés, ¿qué otros talleres hay? Tenemos el taller de artemanía, el taller de acrobacia, el taller de mini chef, el taller de teatro y el taller de baile. ¿Y todavía hay tiempo para anotarse? Sí, todo el año. Así que los esperamos y ahora que empieza el calorcito ya van a ver las tardes de pleta.